Tengo la parda partida Siempre empapado en sudor Desde las claras del día Hasta que se pone el sol Hasta que se pone el sol Metí yo en mi invernadero Y no dejo de pensar El dinero para la siembra ¿Quién, quién me lo puede prestar? Te hablo un agricultor Escúchame compañero Tengo la mano partida Trabajando noche y día Y nunca gano dinero ¿Cómo se puede sacar Una cosecha adelante? Una cosecha adelante ¿Cómo se puede sacar Una cosecha adelante? Sabiendo que hay detrás Más de cien para engañarme Más de cien para engañarme Se quejan de que es muy cara La cosecha que he criado Pero a pensar no se paran El sudor que he derramado Te hablo un agricultor Escúchame compañero Tengo la mano partida Y nunca he ganado dinero Trabajándonos y día Tengo mis hijos conmigo Metidos en mi invernadero Metidos en mi invernadero Tengo mis hijos conmigo Metidos en mi invernadero Entre ellos me preguntan Padre, ¿Vadrá la cosecha o dinero? La cosecha, dinero Y yo le digo al que manda Piensa en el agricultor La cosecha que criamos Rega con nuestro sudor Te hablo un agricultor Escúchame compañero Tengo las manos partidas Trabajándonos y día Y nunca gano dinero Con estas cuatro palabras Le digo, le digo a mis compañeros Le digo a mis compañeros Con estas cuatro palabras Le digo a mis compañeros No pongamos la cosecha En manos de bandolero En manos de bandolero El precio debe ponerlo El precio debe ponerlo La junta de agricultores Sin estafa pa' venderlo A los nobles compradores Te hablo un agricultor Escúchame compañero Tengo las manos partidas Y nunca gano dinero Trabajándonos y día Trabajándonos y día Trabajándonos y día